Bienvenidos gente, aquí estamos con un nuevo vídeo Y ya sabéis chicos que os encanta todo el tema de Free Fire Entonces se me ocurrió un vídeo justamente hace poco De que tenía que grabarlo con la suscriptora Entonces estaba aquí jugando y ya sabéis que Free Fire Es un juego que ahora mismo está subiéndose en el canal Que os encanta una barbaridad Y he pensado, ¿has probado alguna vez tu Free Fire? Nunca lo he probado, nunca ¿Has jugado a Fortnite tú? Si, mucho Pues es un estilo, pero son juegos distintos, pero a la vez parecidos Ah ¿Sabes? Porque una vez dije en el vídeo que un juego se copia del otro Y me han querido matar, entonces no, mejor no digo nada Y ya está, exacto Vamos a probar, le vamos a enseñar este juego La verdad es que yo no soy tan bueno, pero bueno, yo que sé Me defiendo un poquillo No soy un delgado, ¿sabes? Pero soy un caminato No lo escucho, menos mal que si no se rayaría de mí ¿Cuántas personas te meten en una partida de Fortnite? 100 100, pues aquí te meten con 50 personas El mapa es súper, súper grande Y en vez de ser, por ejemplo, como dibujos animados en Fortnite Aquí es más, como entre comillas, más realista Te voy a meter en una partida de 50 personas Porque también la gente se está pirando Te voy a meter en una partida de duelo por equipos que es como ¿Ha jugado a Call of Duty? No Es como un buscar y destruir, por ejemplo Sois en un equipo de 4 y el otro de 4 Y tienes que ganar 4 rondas, ya está Vale, este es el juego que es, ¿vale? Si te ves, es muy diferente a Fortnite Y tal, ¿vale? Cada uno, como te he dicho, tiene su estructura, su forma de videojuego Y, como te he dicho, te voy a poner un duelo por escuadra, ¿vale? Que es como un duelo por equipos, ¿vale? Pero un 4x4 No te pongo uno de 50 Porque la gente al final se pierde y la partida es súper larga Entonces, te voy a enseñar eso No te he dejado hablar ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir, yo qué sé? ¡Agua! Que, no sé, me apetece jugar a ver cómo es el juego y cómo se me da Nunca lo has probado, ¿no? No, nunca lo he probado Sí que he escuchado hablar de él en YouTube muchas veces Pero no se juega en nada Pues, mira, esto trata de que tienes que comprar un arma Te van dando dinero, ¿vale? Si ganas más rondas, pues te mantienen el arma que has comprado anteriormente Y puedes comprar otra más, ¿sabes? Es un 4x4 A veces te lo pones nivelado, a veces no Pero bueno, vamos a ver qué es lo que me sale a mí Tiene pinta de ser fácil Entre comillas, la verdad Es fácil para la gente La... Mierda No, es fácil para la gente ágil con los dedos Ah, pues ya no Porque yo he visto gente que se mueve con una agilidad Me de ayuno Ah, pero que la partida ya ha empezado Sí Mira, mate a uno Vale, mate a otro Y también puedes revivir al jugador Sí, puedo reanimar al jugador Vale, ya mate a dos Vale, mate a dos Pero que sean de tu equipo, ¿no? Ahora mismo he matado a dos del equipo contrario, ¿vale? Los he rematado porque lo pueden reanimar Entonces, nosotros tenemos tres Que nosotros somos los azules Y ellos son los naranjas Ellos quedan vivos dos Y los dos que maté ahora Los acabo de rematar Que ellos la vez no pueden reanimar Ah, vale Me ha matado Me ha matado porque tenía muy poca vida ¿Quieres probar con una ronda tú? Vale Si ves ahí es para agacharte, ¿vale? Tumbarte del todo, ¿vale? Y este es para saltar Aquí a la hora de... Aquí no hay para apuntar Aquí le das a disparar Y apunta automáticamente a la persona Cuando apuntes... Apunta automáticamente Sí, es decir, le das Y lo apunta, ¿vale? Recuerda... Ay, pues espérate Tienes que comprar un arma, ¿vale? Espérate Te voy a comprar... La K47, una Scar La mejor La mejor que hayas Una Scar A ver, te voy a comprar una Scar ¿Vale? Y eso Apuntas ahí Y ya está, ¿vale? Y disparas Con esto me muevo así Sí, exacto A ver, a ver qué es lo que te sale aquí Y ya está Pues agandemar Pues ahí, coges No, es el de tu equipo Es el de tu equipo Está al final, está al final Apúntala ahí Apúntala ahí Apúntala al final ¡Mátalo! ¡Ojo! ¡Ojo! Remátalo, remátalo Para que no arren mal nivel ¡No! ¡Te metieron con un Franco! ¿Dónde? Mira, a ver, ¿dónde está? No No sé dónde está Pero te metieron con un Franco desde lejos Bueno, para hacer la primera partida Tampoco... La primera ronda Y ojo Ha matado a su primera persona Vamos a ver si Tampoco está tan mal Si lo pueden rematar Es que tenemos un Camper Y remátalo, güey Ah, nada Nada, nada Vamos a perder Nada Te voy a dejar una partida a ti entera, ¿vale? ¿Entera? ¿Entera? Vale, porque eso depende de ti El tema es Si te puedes tocar con buena gente Y puedes ganar alguna ronda ¿Vale? Toma un móvil para ti Si consigues ganar solamente dos rondas Te voy a decir No tienes que ganar las cuatro Solo dos rondas Y te matas a uno Puedes hacer lo que quieras ¿Vale? Yo, por ejemplo, he puesto un reto de 7000 likes Pues si quieres me puedes teñir el pelo Ostras, me pasé igual Teñir el pelo Ay, Dios mío, me pasé Uy, eso estaría... Bueno, bueno, te lo voy a dejar Te lo voy a dejar Dos rondas tienes que ganar Una baja Y el vídeo tiene que llegar a 7000 likes Y si llega a 7000 likes Hacemos el reto ese Me tiñes el pelo tú Vale, yo te tiño a ti el pelo Exacto, exacto Pero el problema que yo tengo, chicos Es que mi pelo es demasiado oscuro Demasiado negro Y tengo que meterme muchas, muchas, muchas capas Para poder teñírmelo Entonces lo que suelo hacer yo Es en vez de teñirme todo el pelo entero Me tiño a las puntitas Y así ya está, ¿vale? Por ejemplo, un rubito así Un puntita con algo Pero ya veremos, chicos, ¿vale? Continúa con la partida La partida ya empezó Ah, vale Tienes que ganar dos rondas, ¿vale? Que eso también depende Más o menos de ti Pero también de tus compañeros Pero por lo menos matar a una persona, ¿vale? Recuerda que más en tor... No, no baja Vale, te has matado Vale, lo vamos a celebrar Lo vamos a celebrar Porque eso es algo bueno para mí No, no Que no me revives Vale, te van a matar Vale, vale Estáis uno para uno La ronda yo creo que la vas a conseguir fácil Eso es más o menos sencillo Bueno Y vamos a ver qué puedes hacer En matar a una persona Yo creo que eso también es facilillo Ojo Ganéis la primera partida Os queda uno vivo Y yo no vivo, ¿eh? Estáis un uno para uno Y ganáis la primera ronda Yo creo que le mata, ¿eh? Al del otro equipo A ver, a ver, a ver No sé dónde está ahora mismo, la verdad Ahí Está ahí arriba, ojo Toma, victoria Primera ronda ganada No por mí, pero bueno Eso es fácil Yo te lo he dicho que eso es súper fácil Sí Vale, pero ahora toca Que tú mates a una persona Cáprate cualquier arma que quieras, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la Vector Es muy buena arma para la distancia Es cortas La SCAR también es buena Las SCAR Pero lo que tú quieras ¿Vale? Comprada Y hasta recuerda que también es bueno que compres paredes Compres casco, chaleco Para protegerte más y todo eso Espero que no mata a nadie Porque ganar las rondas son fáciles Bueno, si ya se ve ahora Y te lo he puesto fácil los retos Sí, son muy fáciles Y yo creo que 7.000 likes es poco Yo tenía que haber pedido más Pero bueno Sí, 7.000 está bien Vale, conociendo a los suscriptores Llegan seguro Pues sí ¿Pero dónde están los otros? ¡Te mataron! Pero, pero ¿dónde están? Que no les veo Y en el mapa no me salía dónde estaban Vale, la ronda la vais a perder Por lo que estoy viendo No, os queda solamente uno vivo en vuestro equipo Vas por todo el medio del mapa como si nada, eh Ah, que lo estoy por el medio del mapa Sí Uy, es que no sé controlar muy bien ¡Mira, tiene hecho uno! ¡Pero va! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Tienes que rematarlo Lo pueden reanimar, eh Lo ha matado ¡Lo ha matado! Pero, ¿cómo lo...? ¿Ves? Está cogiendo lo más ¿Te están disparando? ¿Te están disparando? ¿Te están disparando? ¡Ah, ché! ¡Esa es, qué buena! ¿Cuántos me quedan? ¿Qué? ¿Estáis? Uno par... Ah, Dios, habéis perdido Es que me he disparado muy rápido, tío Te queda solamente una partida Y ya lo logras ¿Qué te has comprado? Creo que me he cogido un chaleco Vale, pues comprate Mira, vamos a coger Seguir con la Vector Y te quedan 1.400, ¿vale? Te coges un chalequito Para protegerte un pelín más Y te cogen unos globitos Y ya está Vale, la vamos protegida y todo eso A ver Veamos esta partida ¿Hay uno? Sí, cuando te apuntan en rojo Ahí hay uno ¡Ojo! ¿Qué? ¿Pero cómo te...? ¡Ojo! Apunta esta de matarle Pero lo hace muy bien El de disparar Y te vas moviendo Para que él no te vaya dando miento Claro Yo creo que esta ronda la ganáis Sí Esta ronda la ganáis Le queda uno para ellos No Ostras Estáis uno para uno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Buah Porque tiene un perro ¿Lo mata? Sí Lo mata Lo mata Victoria Tos pa' dos Y ahora tengo miedo Porque todo depende de vosotros Si llega a 7.000 likes En 24 horas Hay que decir que Increíble 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 Ahora depende De los suscriptores Si pueden cumplir O no pueden cumplir Con el reto Que habíamos puesto ¿Vale? Más de 7.000 likes ¿Vale? No habíamos dicho horas Y que por eso Lo de las 24 horas Me las invité yo ¿Vale? Pero lo añado Porque sí Porque no quiero sinceramente Teñirme el perro Vale No quiero, ¿vale? Vale Entonces Todo depende de vosotros El reto está en vosotros Solo tenéis que hacer Eso, chicos Más de 7.000 likes En menos de 24 horas Ya han ganado dos rondas Han matado a una persona Es suficiente Ya está Está bastante bien Y lo vamos a dejar hasta aquí, chicos Así que Espero que os haya gustado Suscribiros en los estáis Tenéis justamente Mis redes abajo en la descripción Como mi Instagram aquí Como el de Laura aquí Siguirme Como no lleguéis A los 7.000 me gusta Y no veamos A este Nigui Con otro color de pelo Voy a Todas vuestras casas Y una calle joya Por favor Os lo pido Le denunciáis y ya está Y al final saléis ganando Así que, chicos Ya como os he dicho Reventad un botón de like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!